Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde casa, bienvenidos a un vídeo más. Antes de comenzar quiero decirte que soy consciente que cuando ves esto, estás viendo esto. Repetimos, cuando ves esto, seguro que estás viendo esto, un plato de espaguetis. O lo que es lo mismo, que no ves nada. Lo sé porque yo he pasado por lo mismo que tú. Me comprometo a que después de ver este vídeo, cuando veas esto, el Ichimoku, vas a ver esto. Y si quieres ver el vídeo, lo único que te pido es que te suscribas, si eres nuevo por aquí, y que compartas este vídeo con un amigo que le guste tanto la bolsa como a ti. ¿Estás preparado? ¡Vamos a por ello! Lo que estás viendo en pantalla es el Ichimoku Kinko I.O. Se trata de uno de los indicadores más potentes a la hora de operar en bolsa. El indicador Ichimoku tiene una historia apasionante. Su creador es esta persona que ves en pantalla. Se llama Goichi Hosoda. Es un periodista japonés nacido en 1898. Y era conocido en algunos círculos en Japón con el seudónimo Ichimoku Sanjin, que traducido al castellano quiere decir lo que un hombre en la montaña ve. Y lo que quería era justo eso, diseñar un indicador de bolsa que de un solo vistazo te diera toda la información posible. Se puso manos a la obra, reunió a un equipo de siete personas, les hizo firmar un contrato de confidencialidad, y empezaron a analizar gráficos de bolsa. Recordad que son los años 30, y tuvieron que hacer ese trabajo de forma manual, analizando gráficos en papel. Tardaron más de 20 años en hacer el trabajo. Y por fin, en 1968, presentaron el Ichimoku Kinko I.O., que quiere decir, más o menos, gráfico de equilibrio de un vistazo. Y es justo la misión de este indicador, de esta herramienta, que sepas interpretar de un solo vistazo cómo están unas acciones o cómo está un índice, si está para comprar o si está para vender. Yo personalmente lo considero el indicador samurai, porque te protege, porque te ayuda a ganar la guerra, que en ocasiones suponen los negocios, los mercados financieros. Una guerra que en muchas ocasiones es contra ti mismo. Ichimoku te protege y te facilita mucho las cosas. Bien, Ichimoku se compone de cinco elementos. Si yo ahora mismo te empiezo a hablar de medias móviles, de periodos y de operaciones matemáticas, sé lo que va a pasar. Cierras el vídeo y te vas. Y eso no es lo que quiero. La parte técnica la dejo para después. Pues directamente te explico cómo se utiliza el Ichimoku de una forma visual. Te prometo que este indicador te va a enamorar. Bien, vamos a dejar solamente el precio y lo más característico del Ichimoku, que es esta nube. Cuando una persona observa por primera vez el Ichimoku, lo más llamativo es esta nube. No hay ningún indicador que tenga esta nube. Esto es muy característico del Ichimoku. ¿Cómo se interpreta la nube? Muy sencillo, lo estás viendo en pantalla. Cuando el precio está por encima de la nube, buena señal, eso es alcista. Y por el contrario, cuando el precio está por debajo de la nube, eso es bajista. Por tanto, cuando el precio está por encima de la nube, debemos buscar operaciones de compra. Y como podéis ver, cuando el precio está por debajo, debemos buscar operaciones de venta. Simplemente utilizando esta nube, como podéis observar, tenemos una pista muy importante a la hora de analizar cualquier acción, cualquier título, cualquier materia prima. Bien, como puedes comprobar, la nube en algunos trozos es un poquito más ancha, un poco más estrecha. Vale, cuanto más ancha es la nube, es que el precio tiene mucha volatilidad, que sube y baja con violencia. Si la nube está estrecha, es que el precio no tiene tanta volatilidad. Y como puedes comprobar, el precio tiene que atravesar la nube, ¿de acuerdo? Porque hace zigzag en la nube. Bien, regla de oro, cuando el precio está dentro de la nube, no tocar. Indecisión completa. Ahí es mejor mantenerse fuera del mercado. ¿Ves qué fácil? Súper sencillo. Bien, como te habrás dado cuenta, las acciones en bolsa no suben en línea recta, suben haciendo zigzag. Por tanto, puede suceder que el precio esté por encima de la nube y haya tramos en los que el precio baje, ¿vale? Para luego seguir subiendo. Lo mismo pasa si el precio está por debajo de la nube. Si está por debajo, puede haber tramos en los que suba para luego seguir bajando. Para ayudarnos a identificar estas tendencias más pequeñas, tenemos estas dos líneas, estas dos medias móviles. La línea azul es una media móvil de nueve sesiones, Tenkan-sen se llama, y la marrón se llama Kin-jun-sen. Es más lenta, es de 26 periodos. Muy sencillo, lo podéis ver en pantalla. Cuando la línea azul cruza la línea marrón, está por encima de la línea marrón, esto quiere decir señal alcista. Y viceversa, cuando la línea marrón está por encima de la línea azul, como podéis ver aquí, quiere decir bajista, señal de venta. Por tanto, línea azul por encima de la línea marrón, por encima de la nube, señal muy potente de compra. Por el contrario, precio por debajo de la nube y línea azul por debajo de la línea marrón, o sea, cruce, señal muy poderosa de venta. Gracias a estas dos líneas móviles, identificamos diferentes correcciones del precio. Bien, ¿ves cómo es muy sencillo? Seguimos. Falta el último elemento súper fácil, pero muy potente. Se llama Chico o Span. Lo vamos a ocultar todo y vas a ver el precio y lo que falta. No es otra cosa que el precio, ¿vale? Pero en versión línea, de hecho, mira, vamos a poner también el precio en línea, ¿no ves cómo son iguales? Pero retrasado 26 sesiones. Bien, cuando el Chico está por encima del precio, cruza el precio, eso es buena señal, señal alcista. Están ganando los compradores. Y cuando esta línea está por debajo del precio, es que están ganando los vendedores. Esto es señal bajista. Como puedes observar en pantalla, es muy fácil. Y ahora es el momento de la verdad. Lo juntamos todo. Y ahora es cuando lo comprendes todo. Dejas de ver el plato de espaguetis y ves el indicador Ichimoku. ¿Cuál es el indicador alcista más potente del Ichimoku? Precio por encima de la nube. Línea azul por encima de la línea marrón. Y el indicador adelantado por encima de la nube y por encima del precio. Y el indicador bajista más potente, pues precio atravesando la nube, por debajo de la nube. Línea azul por debajo de línea marrón. Y el remate ya es la línea de precio retrasada 26 sesiones, atravesando la nube y atravesando el precio hacia abajo. Eso ya puede significar cambio de tendencia total, para bien o para mal. Bien, ahora vamos a ver un vídeo con la velocidad aumentada para que veas poco a poco cómo se va construyendo el Ichimoku en tiempo real. Para que veas las diferentes posibilidades ya conociendo todos los elementos. ¿Vale? Vamos. ¡Gracias! 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 Perfecto, ya has visto cómo se reproduce el Ichimoku. Y llegados a este punto, el Ichimoku ya no tiene secretos para ti, procedemos a la parte un poco más técnica, ¿vale? Y te digo todas las partes y los nombres en japonés. Bien, pues tenemos las dos medias móviles. Bien, la media móvil azul se llama Tenkan-sen y es una media móvil de 9 sesiones, una media móvil rápida. La media móvil roja se llama Kin-jun-sen y es una media móvil de 26 sesiones, es una media móvil más lenta. Bien, la nube, la nube se compone por dos líneas, Senkou Span A y Senkou Span B. La A es la suma de las dos medias móviles dividido entre dos y proyectado hacia adelante 26 periodos. Y la B, que es la roja, es el máximo más alto más el mínimo más bajo, lo dividimos entre dos de los últimos 52 periodos. Y la proyectamos otras 26 sesiones hacia adelante, ¿veis? Va tomando forma. Y luego tenemos el Chikou Span, que es el precio, no es una media móvil, pero lo llevamos hacia atrás 26 periodos. Por tanto, la nube es 26 periodos hacia adelante y el Chikou Span 26 periodos hacia detrás. Y con esto ya conoces perfectamente el Ichimoku, ¿a qué no ha sido tan difícil? Bien, algunos usos que me gustan del Ichimoku. Uno muy importante es marcar niveles de stop. El Ichimoku nos ayuda a cerrar una posición. Como ya hemos dicho, cuando el precio entra dentro de la nube, eso es indecisión, no es buena señal. Pues bien, si estamos alcistas, por ejemplo, ponemos un stop en el borde de la nube, lo vamos modificando. Ponemos un poco por debajo, eso ya lo iréis viendo vosotros, para que se cierre la posición automáticamente cuando el precio ya perfore la nube, ¿vale? Cuando estamos bajistas, lo mismo, ¿vale? Esta vez en este borde de aquí. Por tanto, buen uso, marcar niveles de stop. Y otro uso, menos convencional del Ichimoku, pero que os puede ayudar a mejorar mucho vuestro trading, es el siguiente. Si os fijáis, la nube de Ichimoku muchas veces arroja líneas rectas. ¿Qué sucede si unís varias líneas rectas que están en un mismo plano horizontal? Por ejemplo, una aquí, otra aquí y otra aquí. Quitamos el Ichimoku y como podéis ver, os ha marcado niveles de soportes y resistencias. Mejora vuestro trading. Como podéis observar, la nube marca soportes y resistencias no con la exactitud, que lo haría a lo mejor un trader más experimentado, pero tampoco con mucho margen de error. Por tanto, en un mismo indicador tenemos medias móviles que te indican cambios de tendencia y subtendencia. Una nube que te avisa también de un cambio de tendencia más grande y encima te marca niveles de soporte y resistencia. Y el indicador retrasado que te indica la fortaleza del mercado, si están ganando los alcistas o los bajistas. Y ahora te toca a ti. En activofinanciero.com barra broker online tienes una selección de broker con cuenta demo y todos con indicador Ichimoku. Ya os digo que es un indicador muy popular para que puedas practicar todo lo que hemos visto en este vídeo con dinero ficticio. Bien, tienes el enlace en la descripción del vídeo. Cabe destacar, esto es una primera toma de contacto. Está todo preparado para que hagamos un directo especial solo con Ichimoku y de esa forma repasar todos los contenidos. También destacar que no es un indicador 100% exacto. No existe el indicador mágico. El mejor indicador que hay eres tú y tu experiencia. Por tanto, suscríbete al canal para seguir avanzando. Comparte este vídeo con un amigo. Y lo más importante, recuerda, no busques trabajo. ¡Crealo!